El Radio Club Motril organizó el domingo una activación con motivo del festival aéreo que consiguió 340 comunicados en la banda de 40 metros con operadores de España, Italia, Francia y Portugal. Todos ellos recibirán un QSL conmemorativo con lo que se contribuye a difundir el evento. El Radio Club Motril organizó el domingo un concurso con motivo de la 15ª edición del festival aéreo de Motril. Además se activó el vértice geodésico que hay junto al hoyo 19. Las buenas condiciones de propagación permitieron contactar con radioaficionados de España, Italia, Francia y Portugal contabilizándose 340 comunicados en la banda de 40 metros. Los participantes recibirán por correo postal o por medios digitales la correspondiente tarjeta de contacto QSL con el cartel del festival de este año como ha ocurrido en las ediciones anteriores. El Radio Club Motril